Por el atentado del viernes contra el jefe de la policía de la Ciudad de México, Mar García Jarfuch, 17 hombres fueron ingresados al reclusorio sur, entre ellos José Armando Briseño, alias Elvaca, presunto autor intelectual del ataque que dejó a tres personas fallecidas. Dos mujeres fueron al penal de Santa Marta, ya dos se quedaron vinculados a proceso y fueron detenidos dos integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación, presuntamente involucrados en el homicidio del juez Uriel Villegas y su esposa, uno de ellos, el Alacrán, relacionado con el secuestro y asesinato de la diputada, Anel Bueno. La mamá, hermana y prima de José Antonio Yepes, el marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, quedaron libres por falta de pruebas. Antes habían liberado a su papá, pagó una fianza de 10 mil pesos. El presidente dijo que esto es producto de ineficiencias y de corrupción y pidió una investigación a fondo. Esta mañana también el presidente informó que hoy se va a definir el día de su viaje a Washington y que su encuentro con Trump será para celebrar la entrada en vigor del Temec. Dijo que ya pasó lo peor en términos económicos en México y que en junio se perderán menos de 100 mil empleos. También que las remesas han aumentado 10 por ciento. Dijo también que no se ha suspendido la ceremonia del grito de independencia y que en su momento se va a decidir cómo se hará. En varias ciudades del país este fin de semana hubo nuevamente protestas. Miles de personas que salieron a manifestarse en sus coches en contra del gobierno. Se estima que hubo 196 caravanas y el diputado Muñoz Ledo rechazó haber renunciado a Morena. Afirmó que él está del lado de los congruentes. Pidió que se vayan los corruptos y lambiscones. En México rebasamos ya los 216 mil casos de COVID. Van más de 26 mil 600 muertos. El subsecretario López-Gatell dijo que ningún país tiene la cuenta de absolutamente todos los casos. En el semáforo 14 estados están en rojo, 18 en naranja, incluida la Ciudad de México. Y en el mundo son ya más de 10 millones de casos confirmados de COVID. Más de 500 mil los fallecidos. Los países más afectados, Estados Unidos y Brasil. Y el sábado Shakira, Miley Cyrus, Coldplay, Justin Bieber y muchos más participaron en Global Goal Unite for Our Future. Un llamado a la fraternidad, la tolerancia, un combate al racismo, como una invitación a así enfrentar todos los retos unidos. No atender a la polarización. Vamos a escuchar.